¡Jajaja! Deja ahí con la calipita suave ahí. No, 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 no... ¡Qué impiedis eso es! ¡Ah! Yo te digo eso. Te vas a joder todos días. Todos días te vas a estar acordando. ¡Ah! ¡Poco te has hecho ahí! Te vas a estar acordando todo el puto, Dios. ¡Madrid Nuevo Norte! ¡Aprobación ya! ¡Madrid Nuevo Norte! ¡Aprobación ya! ¡Venga, que me va a conducir mi jefa! ¡Cuando sacan la boca! ¡Se llama Vila! ¿Es mejor para ella? ¿Así puedes salir a pasear a los perros? ¿Y no se caen los dolios? ¿No quedan camisetas sueltas? ¿No quedan camisetas sueltas? Esas, entre uno y otro, las cobrís a ti. ¿Y dónde me pongo las taquetas? ¿Me las como? ¡En la percha! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Catalena, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Una y te la editamos! ¡Claro! ¡Es que el viento se la lleva! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Madrid Nuevo Norte! ¡Aprobación ya! 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 ¡Ya canto yo por vosotros! ¡Dale la mano! ¡No se ve la pancarta! ¡Poneos de frente! ¡Bien tirado! ¡Bien tirado! ¡Maril Nuevo Norte! ¡Maril Nuevo Norte! ¡Gracias por ver el video! ¡Pine! ¡Decide! ¡El pueblo pueblo vive! ¡Ah! ¡Mir dije un saque de los hongos en medio! ¡Pine! ¡Venga! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Está seguro! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, la vuelta, la vuelta! ¡Madrid Nuevo Norte! ¡Aprobación ya! 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 ¡Carmena, despide! ¡El pueblo que lo pide! ¡El pueblo que lo pide! ¡Madrid Nuevo Norte! ¡El pueblo que lo pide! ¡Madrid Nuevo Norte! ¡Aprobación ya! ¡Copia! 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 ¡Suscríbete al canal!